Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. ¿Qué tal amiga? ¿Cómo estás? Bienvenida a una emisión más de tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poiré y ya sabes que es un placer saber que nos escuchas al otro lado de estos micrófonos de esta magnífica emisora, Valora Radio.org, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Bueno, nuestro correo electrónico es CreciendoContigoMujer.com y recuerda que ser mujer es un privilegio porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres ese faro de luz que guía e ilumina. Donde quiera que tú te encuentres, pues agradezco infinito el favor de tu atención. Hoy, precisamente hablando de vientre, pues tenemos un tema muy especial porque sabemos que este próximo miércoles estaremos festejando el Día de las Madres. Y se encuentra aquí mi compañera y amiga, mi gran amiga Martita García. Ya está ella aquí lista para que demos este tema. Vamos a ver, a desglosar un poquito esta canción tan bonita de Ricardo Arjona, que se llama Vientre de Cuna, precisamente. Martita, ¿cómo estás? Muy bien, Ale. Muy contenta, muy contenta, muy feliz, como siempre, de participar contigo. Gracias. Me encantan tus temas que te lo he dicho siempre. No sé cómo Dios te ilumina, el Espíritu Santo creo que siempre está contigo porque te ilumina y cada tema que dices. Y digo, bueno, ¿y de dónde, Ale, se sacó este tema? ¿De dónde, de dónde Dios la inspiró? Y me encantan, me encantan los temas que Dios te ilumina y que nos invitas a desarrollar. Y, bueno, por supuesto, compartir, pues, con todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos y que sí nos escuchan, ¿eh? Porque a mí me han comentado, sí. Pues, todo para gloria de Dios. Así es. Este, bien, pues, este, esta canción de Ricardo Arjona, ahí habla de su esposa, habla de, dice, me gusta verte hablar de la cocina con la seriedad que Gorbachev aborda el tema de la caída de su cortina. Me gusta verte remendar mi pantalón. O sea, estas labores que realmente se tiene como ama de casa, ¿no? Pero hay una parte en donde ella habla de la mamá, dice, me has gustado siempre y hoy me gustas mucho más, porque sin aludir a la fortuna, aquella noche de luna tu vientre se hizo cuna, trayendo el fruto de algo mutuo, porque sabemos que los hijos es la concretización de ese amor en el amor conyugal. Dice, y es que es fortuna tan sagrada tu labor que pariendo con dolor materializas el amor, volviendo humano el sentimiento, me gusta verte en el supermercado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí hace alusión precisamente en cuando la mamá o cuando la mujer engendra un hijo y tiene a ese bebé que es el fruto del amor de ambos. Entonces, bueno, vamos a hablar de el tema de hoy, es la mamá corazón de la familia, Martita. Así es, qué hermoso, ¿no, Ale? Bueno, la mamá corazón de la familia y esa canción que, como tú bien dices, nos habla este autor Ricardo Arjona que dice, me encanta el vientre, como sentir, pues, que yo estuve ahí, ¿no? O sea, saber que yo estuve ahí, que estuve ahí. Y hace poco me decía una hija que es mamá por primera vez. Y yo creo que tú has escuchado y dices, un hijo no valora a la mamá hasta que es madre. ¿Verdad? O padre. O un hijo, como que no valora, sí es cierto, el 10 de mayo y dices, ay, sí, pues, yo digo 10 de mayo debería de ser todo el tiempo. Porque, pues, sí es cierto que valoras a tu madre hasta que no pasas por un parto. Y un papá que ve el momento del parto o que ya tienes a un hijo también es el momento. Porque el amor de un padre, el amor de una madre, es hasta que tienes un hijo en tus manos. Y que te voy a decir, estamos hablando de, obviamente, de la maternidad biológica. Exacto. Porque también sabemos que existe la maternidad espiritual que también es hermosa, ¿no? Es hermosa, sí. Cuántas mujeres que por X o Z no tuvieron bebés o se dedicaron a la vida consagrada, por ejemplo, pues, muchas de ellas son madres espirituales. Y la verdad que también son muchos sus hijos y que se desborde esta feminidad y esta maternidad en aquellos seres que se acercan con esa confianza de quien se acerca a su madre, ¿no? Entonces, bueno, hablar de la maternidad, pues, es hablar de un privilegio que nosotras las mujeres tenemos. Creo que es una vocación altísima, Martita, la de engendrar vida. Así es, tremenda. Y yo digo, bueno, el plan de Dios divino, ¿no? Divino. Yo digo, cuando mi hija me dijo eso, le digo, imagínate, mija, el maravilloso don de Dios habernos invitado a ser co-creadores. Sí. Con creadores, porque Él es el dador de vida. Él es el dador de vida. Él nos invitó a que junto con Él participáramos y contribuyéramos. Como tú bien dices, o sea, es una vocación. ¿Cuántos matrimonios hay que Dios nuestro Señor no les da esa oportunidad? O cuántas vidas consagradas que deciden, yo, mi vocación va a ser consagrarme a la vida, a entregarme mi vida al Señor. Pero son padres y son madres de muchos otros hijos y se encargan de entregar su vida a otras personitas. Y ahí reciben también el don de la paternidad y de la maternidad. Entonces, ser padre, ser madre, es entregar tu amor a esas personas. Así es. Así es. Cuando tú dices co-creadores, y yo me pongo a pensar que somos copartícipes del Creador, me parece tan maravilloso, tan grande, que estamos hechas, o sea, nuestro cuerpo, estamos hechas para albergar dentro de nosotros a un ser que obviamente en el momento de la fecundación se empieza a generar un nuevo ser y empieza a crecer dentro de ti. Y se me hace tan hermoso pensar cómo cada mes tu estómago va creciendo, tu vientre va creciendo, y sabes que aquella personita se está elaborando, por decirlo así, a sí misma, y que tú tienes este vientre como cuna para que él pueda llegar a realizarse, ¿no? En ese sentido de formarse. Y que después cuando lo das a luz, cuando nace este bebé, que es bebé, pues desde el momento de la fecundación, ahí hay un ser humano concreto, pero en el momento en que nací y tienes este pedacito aquí en tus brazos, me parece tan hermoso recordar cuando yo tuve a mis tres hijos también, que era tan, tan, es una emoción difícil de explicar, Martita, porque es muy grande, es muy grande ver este pedacito, este ser humano, esta personita tan chiquita que depende de ti todos estos primeros meses hasta que él ya es un poquito más independiente, pero depende de ti, de que lo alimentes, de que lo bañes, de que, de toda tu atención en él, creo que es. Yo creo que es una gran responsabilidad, y vamos a hablar en este tema, como tú bien decías, no solo de la madre biológica, sino también de la madre espiritual, ¿verdad? Porque es una responsabilidad, es una vocación, es un don divino, una vocación elegida, don divino cuando es una maternidad biológica, Y una vocación cuando tú la eliges a través de una vocación religiosa, una entrega, o cuando tú eliges adoptar un hijo, entonces es una madre espiritual, y es una responsabilidad tremenda, Porque te están entregando una persona en tus manos, para que tú la dirijas, y como tú bien dices, es una persona indefensa, indefensa en su parte biológica, indefensa en su parte espiritual, indefensa en su parte intelectual, En donde tú la vas a dirigir, yo recuerdo todavía un libro que leí, no me acuerdo qué sería, si es ser familia, o educar en la familia, que decía, y yo lo hablo en alguna plática, y digo, La vida de una persona recién nacida, así como tú bien dices, se va desarrollando en tu vientre, ese momento de la fecundación, en donde, como ahora los que hablan en contra de la vida dicen, Es un puño de células, es un puño de células, es una persona desde en ese momento, porque el Señor le regaló la vida, en ese momento en que se unieron esas dos células gaméticas, un óvulo y un espermatozoide, Dios le dio la vida, desde en ese momento es un nuevo ser, Y desde en ese momento empieza a desarrollarse una persona, y entonces, desde ahí, día a día, va creciendo, va creciendo, va creciendo, cuando ya sale al mundo, cuando ya empieza a sentir el cariño, el amor, o desde el interior, el rechazo, Cuando ya nace, y yo digo, empieza su vida, empieza a sentir, empieza a ver, empieza, yo digo Ale, como el rollo, de aquellas, de aquellas cámaras antiguas, donde nosotros recorríamos el rollo, Y le dábamos vuelta, para que no se velara, y empieza él a vivir, y se empiezan a grabar en su mente esas escenas, bonitas, agradables, o desagradables, ¿Cómo le vas a borrar a esa criatura? Lo agradable o lo desagradable, ¿Cómo se lo vas a borrar? No se puede, no se puede, yo recuerdo en ese libro, que decía, que era como en un auditorio, todas las butacas, que están limpias, y tú le vas grabando a esa criatura las escenas, Y si tú le grabas las escenas, agradables, se van sentando en esas butacas, y no se las puedes quitar, Y qué duro es, esas heridas de la infancia, cuando le vas grabando, esas escenas desagradables, Qué responsabilidad tan grande, por eso, sin lugar a dudas, las que somos madres, biológicas, o espirituales, Tenemos una misión muy importante, muy importante, de educar, de grabar en esa vida de esas criaturas, Las escenas más agradables y llenas de amor, para que su vida vaya creciendo de esa manera, Y qué triste, Ale, que en la actualidad, pues nos encontramos con muchas escenas desagradables, Recientemente me enteré cerca de Ocotlán, de ese lugar, de esa ciudad donde yo nací, Que dejaron a un bebito abandonado, y por eso vengo triste, ¿no? Pero también vengo alegre, porque se está acercando este día, en el que celebramos también, La alegría de festejar a nuestra Madre del Cielo, que es nuestro mejor ejemplo, Que es nuestro mejor ejemplo de amor, de responsabilidad, De ver cómo nosotros podemos ejercer nuestro papel de madres, Somos verdaderas mujeres cuando ejercemos con responsabilidad y con amor, Este papel maravilloso de ser madres, Cuando vibramos con todo el amor que Dios nos dio, Porque Él nos creó con amor, Ese papel tan importante de formar, de orientar, De educar, con esa ternura que nos caracteriza. Así es, fíjate, cuando yo digo la mamá como corazón de la familia, Así es. Pues el corazón, tú sabes, que bombea la sangre y da vida, ¿no? Así es. La madre da esa vida espiritual, O sea, da vida por un lado, biológicamente, Pero también da esa vida espiritual, Porque está forjando almas. Y almas que yo creo que esa es la principal empresa, ¿no? Darles estas escenas agradables de las que tú decías, Para que esta alma se vaya forjando como Dios manda, Para que el día de mañana, Porque nos toca conocerlos, Nos toca irlos forjando, Nos toca darles lo necesario Para que ellos el día de mañana se puedan integrar a la sociedad, Y propiciar el bien común, ¿no? Digo, se van a integrar un trabajo, una empresa, qué sé yo, Pero es propiciar el bien común. Y propiciando el bien común es generar vida a la sociedad, Pero vida de una manera en que logremos transformar realmente esta sociedad, Porque la sociedad ahorita sabemos que el tejido social pues deja mucho que desear, El tejido social está difícil, Porque pues hay muchas ideologías, Hay una cultura de muerte, Hay muchas cosas, Que pues yo me imagino que a estas personas se les han dado escenas desagradables, Escenas difíciles que lo que aprendieron en sus mentes y en su corazón fue otra cosa, Nos toca ser ese corazón que deje estas escenas bonitas, agradables, Que sabemos que en la vida el dolor es inherente, ¿no?, a la persona, Y los conflictos son inherentes a la persona, Pero que tengamos este raciocinio y este criterio para poder dar solución a los conflictos, Poder dar solución a las situaciones difíciles, Saber discernir y dentro de este plan de Dios de lo que quiere para nosotros, ¿no? Así es. Hace poco yo platicaba con un grupo de amigas, ¿no?, en un cafecito, Amigas de un apostolado, ¿no? Y yo les decía, oigan, pues qué tan importante es nuestra labor en la actualidad, Porque, bueno, algunas desesperadas y decías, Que ahorita como que, como que a las mamás jóvenes luchando, pues, Porque por traer a esas niñas jóvenes a nuestros apostolados, A decirles, oye, vengan, miren que aquí las ayudamos a formarse, Se llama ANSPA, que es este apostolado donde ayudamos a las mujeres, Pues, en diferentes aspectos, porque la misión de ANSPA, que es, valga, pues, el aviso, Es ayudar a toda persona a desarrollar todo su potencial humano, Y ANSPA empezó ayudando a las mujeres, porque dijo ANSPA, Si ayudo a una mujer, ayudo a toda una familia. Cierto. Fíjate que hermoso, ¿no? Cierto, cierto. O sea, si yo ayudo a una mujer, por eso lo llamo, me trato de mencionarlo ahorita. ANSPA dijo, si ayudo a una mujer, ayudo a toda una familia. Fíjate. Porque la mujer está en el hogar. Claro. Entonces, si ayudo a la mujer, ayudo al esposo, ayudo a los hijos, ayudo a todos. Entonces, lo pensaron muy bien, porque dijeron, ahí está lo importante. Y yo les decía, no nos cansemos. Si les hablamos a 10 y llegan 3, por esas 3 valió la pena. Claro. Y si de las 10 llegó a una, por esa una valió la pena, porque esa una va a llegar a su hogar y va a convencer, va a persuadir a su esposo y a sus hijos, cambiando la manera de pensar si es que van por un camino equivocado. Y así vamos formando matrimonios más sólidos, porque en la actualidad yo creo que no se vale nomás estarnos quejando. Es cierto. Lo importante es actuar, dale. Actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia. O sea, qué bueno que analicemos y nos demos cuenta de que hay situaciones que no nos gustan, ¿no? Que decimos, oye, pues sí, esto está mal por aquí, por acá, pero ¿qué voy a hacer? Y por eso estamos tú y yo aquí, ¿o no? Cierto. Fíjate que el otro día en asesoría yo escuchaba a una jovencita que decía, es que mi mamá, me acordé porque decías, es que mi mamá se la pasa quejándose. Y ya me cansó. Y mi papá está cansado. Y mi hermano también. Dice, se la pasa quejándose. Todo es problema para ella. En todos lados ve sombras. Todo lo ve oscuro. Le digo, bueno, pues a lo mejor tu mami necesita un acompañamiento, a lo mejor tiene problemas que no ha solucionado. Dice, pero desde que yo me acuerdo, me decía Ale, desde que yo me acuerdo, mi mamá, desde que éramos chiquitos, mi mamá, no, no vayas porque te puede suceder algo. Dice, nos tiene como en un cascarón todavía, como que yo siento como que no he roto el cordón umbilical. Dice, y ya tengo 28 años, todavía vivo con mis padres, pero yo ya no tardo en salirme porque ya no soporto a mi mamá. O sea, ¿qué les estamos dejando? Tenemos que cuidar bien qué les decimos. Tenemos que comunicarnos con ellos, pero de manera positiva. Así es. Y regañar cuando haya que regañar, porque existe también este consejo fraterno, existe también que como nuestros hijos tenemos que darles esta, endosarles y la responsabilidad sobre sus espaldas para que ellos vayan madurando y vayan discerniendo también ellos mismos, pero también que vean ese ejemplo en nosotros. Así es. Fíjate, bueno, yo también le diría a esta niña, a ver, siéntate, a ver qué de bueno le ves a tu mamá y en qué le puedes ayudar, ¿no? No, y también que debe de tener cosas positivas. Exactamente, yo creo que no todo es negativo. Fíjate, yo creo, Ale, que tú has leído mucho o hemos visto ahorita cuánta oportunidad tan maravillosa tenemos de a través del Facebook, de estos programas que tú y yo, tú me invitas a hacer. O sea, los leemos por el correo, por el Facebook, por Internet, por muchas cosas, por el teléfono. A mí me llega hasta la Santa Eucaristía por teléfono. Sí. Entonces, te llegan los cinco minutos que al final del programa los leemos, te llega el evangelio, lo reflexionamos, tú me mandas las píldoras diario, algo que te motiva, que te ayuda, que si estás en un momento de tristeza, todo eso nos llega. Y a mí me encanta, definitivamente, todo eso te motiva. Y qué hermoso es que tú veas también y escuchas la vida de los santos. Y tú no has escuchado que los santos dicen, es que mi madre, los sacerdotes, te dicen, es que mi madre me ayudaba, me leía, me hacía rezar, me reflexionaba. Es que mi madre, o sea, como que la madre es el pilar. Claro. Y también, por otro lado, hemos escuchado, tristemente, cuando dices, el matrimonio se desbarató y los hijos se desperdigaron. Es cierto. Como que la madre es el timón. Sí. Yo les invitaría a las mamás, a ver, hazte una pregunta. ¿Qué matrimonio es perfecto? ¿Qué personas somos perfectas? No, pues nadie. ¿Qué madre nos podemos considerar perfectos, Ale? Ninguna. ¿Verdad que no? No, no, no. Yo no puedo decir que soy perfecta. Yo cometí errores con mis hijos. Somos perfectibis. Exacto. Pero no perfectas. Pero yo no puedo decir, fui una madre perfecta. No, 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 para nada. No cometí errores. No me equivoqué. A la fecha, seguimos dándonos cuenta que tal vez cometimos un error con un hijo, que tal vez no lo corregimos en el momento oportuno, que tal vez fuimos demasiado exigentes. Pero nunca es tarde para enderezar el camino. Claro. Nunca es tarde. Yo motivaría a todas las mamás que sí hagamos un alto en el camino y que cumplamos con esa responsabilidad, pidiéndole al Espíritu Santo. Así como María, qué ejemplo tan maravilloso tenemos en ella, cuando ella dijo sí, sin saber a qué se comprometía. Ahora, te voy a decir algo. Hablabas de la perfección, es cierto. En nuestros tiempos tal vez no existían las redes sociales, como bien lo mencionaste, lo de los programas y todo esto. Si acaso leías libros, pero hoy de verdad tienen mucha oportunidad las mamás nuevas de formarse, porque cada vez yo veo más cursos, veo congresos, veo estos programas. Comparte estos programas de Valora, de verdad, compártelos, porque hace mucha falta que nuestra sociedad se empape de la verdad, porque estamos viviendo en una etapa de posverdad, donde la verdad es tan deble, donde existen verdades a medias y te confunden. Y a ti, mujer, te sacan de tu casa, te empoderan, te dicen que te realizas a ti misma, que eres tú la más importante, que eres, o sea, te llenan la cabeza de pajaritos y hay muchas mamás que se lo han creído y han descuidado a la familia, como dice Martita. La familia es tu principal empresa. Puede ser que seas mamá empresaria, pero la familia es tu principal empresa. Si tú les dedicas a tus hijos los primeros años de vida, de verdad, en cuerpo y alma, no te vas a arrepentir, de verdad, no te vas a arrepentir, porque la semilla, todo lo que les dejaste en materia espiritual, ahí está sembrada. Tus hijos van a crecer y van a cometer errores como todos lo hemos hecho. Todos nos pasa, pero la semilla la dejaste ya sembrada. La familia, de verdad, es tu principal empresa porque tienes en tus manos la forja de estos niños para que puedan llegar a ser hombres y mujeres íntegros de ti, mamá, y obviamente papá también, lo incluimos a papá también, porque afortunadamente hoy el papá está más inmerso en la familia. Y esto es bien importante y es muy bonito que esto esté sucediendo, pero de verdad, yo creo que la primera transmisora de los valores eres tú como mujer y como madre, de los valores humanos y de los valores espirituales, que es lo que realmente va a forjar a sus niños y les va a dejar estos cimientos para que sean edificios que no se vayan a tambalear a los primeros vientos huracanados. Realmente estas raíces sólidos para que ellos crezcan fortalecidos y realmente puedan confrontar y enfrentar cualquier situación difícil, cualquier situación adversa que se pueda presentar ante sus vidas. Sí, Ale, y fíjate que bueno, yo creo que un objetivo cuando tú pensaste este tema, dijiste la madre, corazón de la familia, ¿verdad? Y tú y yo pues ya tenemos nietos, ya tenemos nietos, ya. Exacto, nuestra experiencia, pues ya, pues ya nuestros hijos, ya, ya se fueron, ya estamos solitas, ya estamos en el nido vacío y ya nuestra ansia es de hablar a las nuevas generaciones, ¿verdad? Y sobre todo estas mamás tan hermosas ahorita que las ves, que se arreglan, que qué hermoso, que yo para mí digo, la oportunidad que tienen ahorita es de verdad maravillosa cuando dices, antes sólo podemos acaso leer, ahorita la oportunidad es un mundo grande. Una oportunidad, pero tú debes de valorar, como tú bien decías, ¿cuál es tu prioridad? Ese proyecto que debes tener muy presente porque puedes hacer muchas cosas, muchas cosas, pero debes de tener una escala de valores muy analizada con tu esposo y con tus hijos. También, ¿verdad? ¿Verdad? Con tus hijos, ¿en qué edad los tienes? Para que en un futuro de verdad Dios nos creó para ser felices, nos creó para ser felices. Y la felicidad está en ver tú, tu matrimonio y tus hijos felices todos. Claro. Esa es la felicidad. Entonces, yo te invitaría a que preguntes, te preguntes, hagas un alto, si ahorita has ejercido una influencia positiva en tu matrimonio y en tu familia. Porque yo digo, si no eres una buena esposa, pues no puedes ser una buena madre. Primero es ser una buena esposa. Claro, primero está tu esposo como mujer, tu esposa. Y luego, ¿verdad? Y luego eres una buena madre. Tus hijos, porque primero tu matrimonio feliz para que seas un buen ejemplo de una buena madre. Si tú eres un buen ejemplo con tu marido, tus hijos van a vivir felices. Porque qué triste que tú quieras darles todo el amor a tus hijos, pero con tu esposo no estés bien. Sí, es cierto. Y es cierto. Y cuántas veces no hemos escuchado en la asesoría de parejas en donde dice, es que ya nada más empezó a tener hijos y se olvidó de mí. Y no, el esposo es el primero, porque gracias a él, los dos juntos, yo siempre lo dije al principio del programa, los hijos son la concretización de ese amor que ustedes se tienen. Entonces, no puedes descuidar lo principal. Primero Dios, luego tu esposo y luego tus hijos. Y después vendrá la familia de origen, porque hay quienes anteponen a la mamá, al esposo o a la mamá, inclusive a los hijos, ¿no? No, va en esa escala de valores. Primero Dios, porque Dios en primer lugar para todo, ¿no? Amarás a tu Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Después está tu esposo, porque gracias a él estás teniendo esta familia también. Y luego ya vendrán tus hijos, a tus hijos. Si tu esposo y tú están bien, lo demás con tus hijos, la relación con tus hijos y la comunicación con tus hijos se dará por añadidura, Martita. Pero si ustedes dos se la pasan como perros y gatos, pues imagínate lo que están observando tus hijos, que todos se absorben como esponjita, pues no, definitivamente no va a ser bueno para ellos. Quiero aprovechar ahorita esto para saludar a Rubén del Toro. Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias. Bendiciones para ustedes también. Magali, Magali Calderón también. Muchísimas gracias, Magali, por estar conectada. Bueno, y dice, buenos días. Yo siento que no eduqué bien a mis hijas porque mi esposo me dejó esa responsabilidad. Él no quiso apoyarme. Bueno, nunca es tarde, como decía Martita hace ratito, nunca es tarde para platicar con ellas, más si ya son adultas o si ya son adolescentes, no sé. Nunca es tarde para poder platicar también con tu esposo y que tenga injerencia en ellas, porque la parte masculina es tan importante, sobre todo porque mencionas hijas. La parte masculina es bien importante para ellas, ¿no? Porque ahorita hay una influencia muy fuerte allá afuera en donde les están diciendo tantas cosas, tantas falacias, tantas mentiras. Y bueno, tenemos este problema de ideología de género que están confundiendo los corazones y las mentes de nuestros niños. Entonces, nunca es tarde, platica con ellas y ahí yo te aseguro que fuiste, porque decir, no eduqué bien a mis hijas, bueno, yo te aseguro que cosas buenas les dejaste, ¿no? Así es y nunca es tarde, Magali. Tú puedes seguir adelante, encomiéndate al Espíritu Santo. Siempre recuerda sus dones, él nos da sabiduría, él nos da consejo. No digas no eduqué, creo que nunca es tarde para recapacitar y para enderezar, dialoga con ellas. Yo te invito a que dialogues con ellas. ¿Qué conceptos tienen ellas de la vida? Siempre es importante recapacitar y enderezar, ¿sí? Y puedes modificar junto con ellas, dialoga, si ellas tienen algún concepto equivocado, reflexionando, lo pueden tratar de modificar. En el aspecto moral, social, económico, físico, espiritual, en cualquier aspecto, trata de tener una educación integral con ellas. Pregúntales, pregúntales en qué sienten ellas que tú has fallado con ellas. Pueden seguir adelante. Todo, todo con Cristo, con el Espíritu Santo, podemos enderezarlo. Claro. Claro que sí. No eres la única que está sola. No, lo decía Martita, nadie somos perfectas. Nadie somos perfectas. Todas cometemos errores, nadie nació o se casó o tuvo a su hijo sabiendo cómo ser madre, porque acuérdate que somos únicos e irrepetibles y cada niño es diferente. Y habrá hijos o hijas que te cuesten más trabajos que otros. Habrá hijos muy dóciles, pero habrá otros que son difíciles por el temperamento que tienen. Así es que no te mortifiques mucho, platica, como dice Martita, bajo la luz del Espíritu Santo. Dialoga con ellas. Y bueno, yo creo que el ejemplo de nuestra madre, Martita. Nuestra madre santísima del cielo. Tomemos como ejemplo a María. Así es. Ella, fíjate qué importante el papel de la madre, que el mismo Dios quiso tener una madre, ¿no? Así es. Él mismo. Y recordando lo que tú decías anteriormente, ¿qué es lo primero? Él dijo, amense y multiplíquense. Así es. No dijo primero, multiplíquense y después amense. Entonces, Él nos dio el orden perfecto. Los hijos vienen producto de un amor, de una entrega por amor. Y así, nuestro ejemplo, María, nos lleva hacia Dios nuestro Señor. Ella nos conduce a Dios. Ella siempre nos pide acercarnos a Él. Así que, Magali, ahí tienes el mejor ejemplo. Ella nos ayuda a caminar con la esperanza. Recuerda que nos regaló las verdades teologales. Fe, esperanza y caridad. Esos son regalos de Dios desde que nacimos. Claro. Fe, esperanza y caridad. Nos regaló la luz desde nuestro bautismo. Tenemos la luz del Espíritu Santo. Esa confianza para que en cada situación vivamos mirando al cielo. Permanecer en el amor. Permanecer en el amor. Porque el amor es tan importante. El amor que tú les otorgues a tus hijos, a tu esposo. Bueno, pues, yo creo que si hubiese esta como fórmula, como receta de cocina para todos los seres humanos, amar y ser amados, yo creo que estaríamos hablando de que el mundo sería otra cosa, ¿no? Así es. En base al amor. O sea, es por el amor. Y fíjate, fíjate bien cómo partimos. Partimos de un amor que nos creó, de un amor, el amor absoluto, el amor más grande, el amor divino. Estamos creados a imágenes y semejanza de Dios, que es amor, y que nos creó con amor y para el amor. Exacto. Entonces, lo tienes. Todo es cuestión de realmente proponérnoslo para ejercerlo. Y es el amor al prójimo. Ahí, ya lo habíamos mencionado. Y ahí están tus hijos, tu esposo, tu vecina, tus primos, tu hermana, tus amigos, tu mamá, tu papá. Estamos todos si nos proponemos ejercer el amor como Dios manda. Así es. Yo, además de todo esto, le quisiera invitar a todas las mamás a que tengamos este amor a María en estos tiempos. Que no nos olvidemos de ella. Claro. Que le regalemos a nuestra Madre Santísima del Cielo. Que hagamos un alto en el camino. Porque fíjate, yo he visto últimamente, no sé tú, pero yo he visto, nosotras ya como abuelas, ¿qué nos corresponde? Enseñar a nuestros nietos la oración. Claro. Y desafortunadamente, yo no sé si tú has visto o no, pero pues hay niñitos que en lugar de enseñarlos a rezar, los enseñan a bailar. Los enseñan a otras cosas. De verdad, yo hace poco vi una nietecita que le dijo a su abuela. Oye, abuela, pero tú, ¿por qué bendices todo? Todo el día te la pasas bendiciendo todo. ¿Por qué? Y entonces la abuelita le explicaba, mira, mi hijita, es que, pues Dios nuestro Señor nos da todo, nos da la vida. Pero, ¿por qué bendices todo? A ver, a ver, ¿por qué bendices, por ejemplo, esa botella? Si esa botella no tiene vida, no tiene alma. Pero mira, mi hijita, la abuela le empezaba a explicar, es que esta botella es de comida. Y nuestro Padre Dios le da a tu papá el dinero para que traiga los alimentos a casa. Pero, abuela, es que no tiene alma. No, no, no tiene alma. Pero, pues, así estuvo la abuela y la nieta hasta que la hizo comprender. Ese es un papel muy importante, Ale, que nos toca a nosotras. No terminamos de ser madres. Y yo invitaría a las mamás, porque a veces yo, bueno, que te repito, las hemos invitado y dices, es que no tengo tiempo, es que no me alcanza, porque la tarea, porque tengo que llevar a los niños al deporte, al ballet, al baile, al inglés, al etcétera. Todas las actividades. ¿Tú qué les aconsejas a ver a las mamás modernas? A las mamás modernas, híjole, antes que todo, pues, que estén bien atentas qué es lo que están viendo sus hijos. Y para poder estar viendo y comprendiendo lo que están viendo sus hijos, tienen que entender el manejo de toda la parte tecnológica. Porque cuántas mamás me he topado que dicen, ay, no, yo ni correo tengo, no, a mí ni me mandes. Entonces, yo, yo, lo que uso de aquí, del teléfono, y suficiente, ¿no? Tenemos que estar al tanto, tenemos que estar al alba con toda la tecnología, porque de otra manera, los hijos nos bailan. Nos bailan con la tecnología, entonces sí tenemos que ponernos al corriente. Digo, probablemente no sea el problema de las mamás muy modernas, porque ellas crecieron de alguna manera ya con la parte de la tecnología. Pero ya mamás de 40, 50, me he topado que no saben usar la tecnología. Y están con hijos, a lo mejor adolescentes o jovencitos, que con mayor razón tienen que estar atentas a qué están viendo sus hijos, qué están escuchando. Porque imagínate, si tú le permites a tu hijo y lo dejas solo, porque este se ha convertido en la nana, el teléfono, la computadora, las redes sociales se han convertido en la nana, aguas. Porque yo me acuerdo en una plática que daba hace mucho que decía, el dejarlos solos con la tecnología es como si te tocara en la puerta el narcotraficante y que te dijera, está tu hijo, ah, sí, pásate, está allá arriba, ¿no? Y luego te toca la puerta la prostituta, está tu hijo, ah, sí, está allá arriba. O te toca la puerta el pedófilo, está tu hijo, sí, está allá arriba, está tu hija, sí, allá está arriba, pásate, ¿no? Le abres la puerta a todos. Digo, sin menospreciar a nadie, pero le abres la puerta a todos. Y ingresan a través de las redes sociales. Así es que tienes que estar al alba en eso. Y también aprovecharlo, Ale, porque dices, es que no tengo tiempo. ¿A qué horas tomo el curso? ¿A qué horas me capacito? ¿A qué horas me entero? ¿A qué horas leo la palabra de Dios? ¿A qué horas escucho el evangelio? ¿Sí? O sea, en la vida diaria, cuando dices, no me queda tiempo, en la mañana, cuando tú estás sola, cuando ya mandaste a los hijos a la escuela, cuando ya te quedaste haciendo la comida, puedes escuchar el evangelio. Claro, y organizarte muy bien. La organización es impredecible. Actualízate. Es necesaria, necesaria que nos organicemos y que manejemos nuestros tiempos, pero que no el tiempo nos maneje a nosotros. Nosotros manejar nuestros tiempos, antes que todo, usa una agenda. Levántate temprano, orgánízate para que tengas tiempo de orar, tengas tiempo de hacer tu ejercicio, tengas tiempo de atender tu casa, tengas tiempo de trabajar, de atender a tus hijos, a tu esposo. Sí podemos, sí podemos, porque ahora somos multitask. Entonces, sí podemos hacerlo, pero organizadas y levantándonos temprano. Y no postergar y no estar, este, ¿cómo se le llama la postergación? Cuando postergas, se me olvidó ahorita la palabra, ahorita me acuerdo. Pero no postergar y es postergar y se te va acumulando las tareas, las tareas. Y al ratito tu cabeza es la que está sufriendo porque tienes mil cosas pendientes que no has realizado y que debiste de haber hecho ya. Yo, porque yo te digo, Ale, porque procrastinar, sí, porque mira, el mundo actual, yo digo, antes las mamás, pues sí, yo recuerdo la mía, difícilmente salían de la cocina. Sí. Era el desayuno, era la comida, era la cena, era la lavadora, era la casa, era. Y aún así, Ale, estaban al pendiente de enviarnos al catecismo, de prepararnos para, de tener una vida espiritual, de tener la casa limpia, la comida, etcétera, etcétera. Sí, claro. Y no estudiaban, mi madre no estudiaba, pero nos preparaban y teníamos una vida espiritual y cercana a Dios. Hoy, tienen muchas más oportunidades. Sí, es cierto, este mundo actual con tanto activismo, hedonismo y todo el ismo que tú quieras, no les queda tiempo. El mundo está abierto. Cuando hablamos de la tecnología es para que te pongas lista, alerta, porque los niños, jóvenes y adolescentes nos están ganando con la tecnología. Pero desafortunadamente, en muchos casos, no lo generalizo para mal, para pervertirse. Entonces, ponte al alba, actualízate, pero para bien, para que lo utilices para ti, para tu bien, para que lo utilices para tú prepararte, formarte y estar al alba de lo que les perjudica a tus hijos. Y para que a ti te quede tiempo, utilizar la tecnología para ti, organizarte para que te estés linda, bella, descansada para atender a tu marido y no haya tantos matrimonios destruidos. Así es, efectivamente. Porque te la pasas todo el día yendo y viniendo de chofer, ya vas, ya vienes, ya vas, ya vienes, quedas agotada y en la noche no atiendes a tu marido. Y dices, quedas agotada porque haces para todos y te olvidas de ti. Exacto. Te olvidas de ti misma y hay que atenderse. Y el marido se va por otro lado. Sí. ¿Verdad? Desafortunadamente. Y entonces ya al rato dice el marido, se acabó el amor porque lo encontré mejor en otro lado. Pues sí, pero no es amor. Claro que no. Es enamoramiento. Y al rato los hijos, entonces, busca lo práctico. El amor, el sacramento del matrimonio como lo instituyó Dios nuestro Señor es uno con una y para siempre. Hasta que la muerte los separe. Eso es ser también una verdadera madre, una verdadera esposa. O acaso María soltó ser madre cuando le vinieron las penas. Recuerda los siete dolores de María. ¿Acaso María dijo mejor no, Señor? ¿Mejor no te digo sí? ¿Mejor no? Es cierto. Nunca dijo no. Ella siguió diciendo sí. Hágase tu voluntad. Entonces, tomemos fuerza. Sigamos adelante. Así es. Y es un compromiso. Nos pregunta, me interesan esas pláticas que son para mujeres. Bueno, este programa se llama Creciendo Contigo Mujer. Está dedicado y destinado para las mujeres. Aunque sabemos que también los caballeros nos escuchan y también les mandamos un saludo muy grande. Y a veces lo que estamos diciendo para las mujeres es perfecto para el oído del hombre. Porque a veces la intervención de él o a veces les hablamos a los dos. Pero sé que aquí en Valora hay varios programas dedicados para la mujer. Así es que sintoniza Valora Radio y ya sabes, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo, sintoniza Valora Radio y vas a ver varios programas que son para la mujer. Nosotros estamos todos los lunes a las 12 del día, pero sé que esta mujer actual, el mismo programa de Lupita, creo que es corazón, no sé, desde el corazón y creo que es también para la mujer. Así es que sintoniza Valora. Muy bien, Magaly, te quiero dar los teléfonos aquí de Valora. Es 33-3124-3929. Llama también para que te den todos los cursos que hay aquí en Valora. Y bueno, yo te digo una cita evangélica. Lee Lucas 6-43. Dice, no hay árbol bueno que dé mal fruto, ni tampoco árbol malo que dé buen fruto. Cada árbol se le conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas en el zarzal. De la abundancia del corazón habla la boca. Es indudable que el mundo actual presenta muchas opciones para la mujer moderna, pero debemos ver y elegir lo que nos conviene mejor. Así es. La mujer debemos trascender y humanizar el mundo. A todos ustedes las felicitamos, ¿no, Ale? Sí. Por el Día de la Madre, este miércoles. Pero más que felicitarlas, las abrazamos y les deseamos que unidas a María busquemos imitarlas. Y no se nos olvide de felicitar a nuestra Madre del Cielo y pedir que sea nuestra mejor intercesora para cumplir con nuestra responsabilidad. Así es, así es. Y seguir siendo el corazón de la familia como madres que somos, porque ya lo vimos, eres muy necesaria para tus hijos, muy, muy necesaria. Y bueno, voy a dar lectura a los cinco minutos del Espíritu Santo y dicen lo siguiente. Cuando le pedimos al Espíritu Santo que sane nuestros recuerdos, no tenemos que pensar solo en lo que nos han hecho los demás. A veces, ay Magali, fíjate, a veces sufrimos más por lo que hemos hecho nosotros mismos. Los remordimientos son recuerdos dolorosos de errores que hemos cometido, errores que nos llevan a despreciarnos a nosotros mismos y así nos hacen sentir indignos de vivir. Si no los curamos, los remordimientos no desaparecerán con el paso del tiempo. Podremos disimularlos con la actividad o las distracciones, pero ni bien tengamos un momento de soledad o de silencio, volverán a torturarnos. Y si escapamos de la soledad, aparecerán igualmente en medio de una conversación, de un pasatiempo, impidiéndonos disfrutar de lo que estamos viviendo. O aparecerán en medio del trabajo y nos harán sentir que lo que hacemos no vale la pena porque ya no es posible modificar el pasado. Esos sentimientos quitan la alegría, el entusiasmo, la iniciativa. Son como una mancha que parece arruinarlo todo, pero no se puede volver atrás para borrar lo que pasó. Lo mejor es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a reconciliarnos con nosotros mismos, que nos dé su amor para comprendernos y perdonarnos a nosotros mismos con ternura, porque de nada nos sirve odiarnos y despreciarnos. Dios no quiere eso. Solo quiere que entreguemos nuestro pasado y marchemos hacia adelante con alegría y con ganas. A veces es necesario pedir durante un tiempo al Espíritu Santo la gracia de perdonarnos a nosotros mismos porque solo Él puede tocar y sanar nuestras angustias más profundas y Él nos va liberando poco a poco a medida que le abrimos nuestro corazón. Amén, amén, amén. Así es que como te podrás dar cuenta, lo hablábamos, no somos perfectas. Cometemos N errores a lo largo de nuestra existencia, cometemos muchas imprudencias, pero no tenemos que torturarnos ni estarnoslo machacando a cada rato porque eso son cosas de nuestro pasado que van contaminando nuestro presente y van impidiendo que nuestro presente lo vivamos con libertad, con satisfacción. Nuestro presente, en nuestro presente, pues vamos tomando pequeñas y grandes decisiones que van a afectar nuestro futuro. Por eso es mejor vivir en oración y pidiéndole siempre al Espíritu Santo que nos ayude a discernir, a tomar buenas decisiones y que nos ayude a perdonarnos y pasar estas cosas que ya hicimos, donde ya no podemos hacer nada contra el pasado. Así es que creo que el Espíritu Santo estuvo idóneo para el día de hoy. Y bueno, no nos queda más que despedirnos, Martita. Así es. Y felicitarte de nuevo por este próximo miércoles 10 de mayo, que te sientas muy amada, muy apapachada, muy reconocida como mamá, porque las mamás, de verdad, yo creo que efectivamente somos el corazón de la familia. Que Dios las bendiga a todas. Pues muchísimas gracias, Martita. Yo quiero agradecer a Ariel Becerra, que pues gracias a él, si se hace posible la transmisión de este programa. Ariel, muchísimas gracias. Te queremos. Y bueno, amiga, pues este fue tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poiré, me acompañó Martita García. Y bueno, ya sabes que aquí siempre, siempre hay oraciones para ti. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Y nos escuchamos la próxima. Hasta luego. No tengas miedo al mundo, él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar. Y la mirada en el cielo para encontrar. Que su gracia aquí está. Valora radio.